Eduardo, el carajito de Turumo 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 El sabor rojo, el aguapachoso, el que tiene a los cuatones nervioso Guachicoki, mapeyaqueo que este es loqui, este caballo no corre con mi ok Igual la locena, esto es cosa buena, pero ni me hablo con la boca llena Adormale, llegaron los generales, por más que trate aquí no te sale Con lo que traigo es la zarantana, este es un bocino en patagana Es fácil de mi cachanchana, con los mis juntos los otros mamá Tanto le ha hecho origen los tuyos, a los maldientes en las prisiones Dice el de sazón batería regreto, que los demás lo pone Calderón Dice el de sazón batería regreto, que los demás lo pone Calderón Oye, tengo Calderón, de la Vallarte, con los Nitoon y Norie Tú eres guasa guasa, guasa guasa, que no le guste el caldo se le dan un par de tazas Tú eres guasa guasa, guasa guasa, esto no ha hecho toda tu vida lo que yo logré estos meses Tú eres guasa guasa, guasa guasa, que ustedes son más puestos que su propio Henry Tú eres guasa guasa, guasa guasa, de la Vallarte sacándote a pata de tu casa Ni tú, ni tú, ni tú, mafia, boba, ni choriza, ni pistola Brinquechaco, pa' soltarte la mambriola Te acuerdes, te apoyes, tú a lloya Que todos los negros no estás a soya Son de Cambolla, que te estás sacando a un goya Tú estás en el frente, que llevo y te arrolla Dice boligua, pírica criolla Muerte a chota, muerte pa' el que viola Muerte pa' el que envidia, porque yo no es la consola Yo muergo el palo, tú sigues pa' viola Coge por conmigo, no sueltes la soga Pa' que salgas de las coles, yo la tola Tan gente, loca lo que mata gente Más me frente, pero si tuvieras mente Pensaría, por lo menos, que vas a tragar tu ambiente Vete sano, si es inteligente Tú eres guasa guasa, guasa guasa Tú eres guasa guasa, envuelve masa Y prevalece, que si lo que se merece Tú no has hecho toda tu vida Lo que yo logré en dos meses Mi frota queda grande, me trata enfante Desde la Vallarte no le está ni hambre Están soñando conmigo, mamando conmigo Buscando mis tiros, reciclando todo lo que yo digo No tengo tiempo pa' perder como a la angota Y a la hora en la verdad salen a la tachuta Se les nota en la entortura Por la costura, que cualquier cosa que pase Llaman a la jefatura, procura Que no hay una futura, otra fue el puya Y le exploto la bordadura Pa' gritar le explota desde la patrulla Parulla y puya Este es que el delito se cabulla Este es el mollero que llegó, cococero Camporilero, más caballos que este romero Hablando caro, este es Paglito y el Moura Cada posador llega a su calderona Ahora aguanta, papi, la cosa me estranca Ya te lo dije, aguanta Aguanta, aguanta Sopla, ponte, aguanta En estos puertos me preguntan que por qué le estoy tirando Fueron a la emisora del coyo te voy poniendo Cuando llamo a ese cabrón el tipo sale amenazando Que me va a tirar, que me va a explotar Usted me va a matar, no gana en chingar Loco aquí tú estás bregando con el anormal Yo voy a robar con mi lírica y con mi metal Es que tú sabes que lo opina, no pueden inventar Tú le metes bien, no te lo voy a negar Pero te escuchan mis canciones pa' después grabar Con la copa de ese trotas tan duciendo Marcos, fanfarrón Creí que íbamos a cocotear Con los hombres de abertura, amistades, conserva No se vuelvan hablando mierda cuando fumo un poco de hierba Después van a otro que el problema le resuelve Que el león ya no es tan bravo como el hospital acel Pa' resbalde seguro Y son unos cobardes Que yo los guarde, devolte, oye, la vallarte No queda el problema en tu cesarte Lo mío con listo, pa' Son 20 pesos aparte En tu compañía, Tohito, mamá Ya en mi compañía, Tohito, ojalá En tu compañía, Tohito, mamá Ya en mi compañía, Tohito, ojalá Y la recorta su vida, le ha robado a su partista Chacina está clavado, pero es un masoquista Hay uno por ahí que está guiado de electricista Y el otro canta mucho, pero no como una pista Parece que le gusta que le rompa el fundillo Que los han dado cuenta de que Pina es un pillo Salen en los videos y que jalando gatillo Y recorren por puertas de Carolina Trujillo Yo, estás pelado, tan opacao, no tienen brillo Vamos, eh, te fueron todos los artistas Te juro, cabrón, si no paga El, 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 el reggaetón De este alto maleanteo A cargo de DJ Eduardo El Castigador Estás quieto, veterano Y ahí estoy trano Y toque un mal de Dios sano Pues claro Ya se puede contactar O no paro Tu rica tumba, cabrón Dime cómo te gusta Perderás como quieras Soy el mejor en la hermidera El abayarte lo tiene Botando sangre Que tú quieres que yo A la que ellos se lamben Así son las cosas Lírica mala mañosa Meligosa Y super maliciosa Del agua masa Libra los dioses Que aquí nadie sabe lo que pago Que se pegó, se pegó Le gustó, le gustó Dime qué culpa tengo yo No, no Déjame tranquilo Que no se me vaya el hilo Tú eres manilo, manilo Dale pico abajo Que la última la pague Que no voy ni a mencionarte Dos mios puntos y aparte Tírame pa'lante Calle pero elegante Dos mios puntos y aparte Tírame pa'lante Calle pero elegante Dos mios puntos y aparte Tírame pa'lante Calle pero elegante Tírame pa'lante Dos mios puntos y aparte Tírame pa'lante Calle pero elegante Dos mios puntos y aparte Tírame pa'lante Calle pero elegante En los doce A vayardeando Pa' que la casa cose Tengo cartero pa' que redose Con mi pique Con mi pique Con Mozambique Le proterío pa'lante Me critique Yo soy leal a lo que siento Yo Por eso ando Espanecido a pan bichao, que me bailen bien pillao, guayao, que la vaya el de mentao, haciéndolo a mi manera, rompiendo con los esquemas, metiéndole priti pa' la nena, mis enemigos dan pena, ahora están grabando bombi plena, esa es buena, bañate con azucena, la orilla es río, oyendo de esta maicena, pa' que logres enterarte, un mapa tengo que darte, los míos es punto y aparte, los míos es punto y aparte, tírame pa'lante, este calle pero elegante, los míos es punto y aparte, tírame pa'lante, este calle pero elegante, los míos es punto y aparte, tírame pa'lante, este calle pero elegante, Oye, más asumioso que de costumbre, más que cuando suene yo una pista sin duda Si se lo goce cada cual a tu madera, de nuevo caldete que sucede Sin prisa pero sin pausa, vamos allá a buscar que fue, te dieron vomito y náusea Lúcete y tú eras tu ave, órale, no le quites póngale Guarare, ya se le acabó el bebé, a los tres el mosquero se curte Mándale, flores de la valla al de, dígale, los malinos se les ve Nienguere, muchos hongos venderé, tranquile, no se me desespere Ya llegué, metiendo la chevere, y la que hago hasta el ocho de bastos, el negro llegue Pasando un guioso que de costumbre, pa' que cuando suene yo una pista sin duda Y se lo goce cada cual a su madera, de nuevo caldete que sucede Yo soy el cártaro, el bárbaro, maldigo, como carimbo esos dos Cambio el flow, fluye como la marea galopea Báblalo como sea, nena, pero donde yo te vea dulcinea Dale suave que lo tuyo llega, a mí me encanta como tú meneas Promedio perfecto, me sobran los elementos Aprovecho mi momento, cinco me cuento Están pronosticando mi caída, los grandes de la mentira Me saludan y de espaldas tiran el abayal El que sirve, sirve, oye Y tengo balas de toscalibre Que le gustan al guillau y se las vive el humilde Pa' toda esa gente que no se rinde Los dominos, sin venderle cuentos chinos Con la goma siempre pay Genuino, genuino, brisa pero sin pausa Vamos allá a buscar un joven Le dieron vomito y náusea Lútenle, y tú verás tu ave Órale, no le quites, póngale Guarare, ya se le acabó el bebé A los tres, el mosquero se pulte Mándale, flores de la valla al bebé Dígale, los malinos se les ve Ñengueres, muchos hongos venderes Tranquiles, no se me desespere Ya llegué, metiendo la chevere Y de hacia abajo hasta la febato el negro llegue Mamá, más andugioso que de costumbre Pa' que cuando suene yo la pista se inunde Y se lo goce cada cual a su manera De nuevo calde hace que suceda Mamá, más andugioso que de costumbre Pa' que cuando suene yo la pista se inunde Y se lo goce cada cual a su manera De nuevo calde hace que suceda Llegó el que todo el mundo esperaba El underdog Tengo calderón Otra esquina, otro sazón Saranana es reggaetón Pero no fue mala fe Sé lo que tenía que hacer Pero no fue mala fe Sé lo que tenía que hacer Pero no fue mala fe Sé lo que tenía que hacer Pero no fue mala fe Sé lo que tenía que hacer Tengo un golpe pa' guayate rompe monte Mucho frote y después no aguanta el golpe Dice que eres púgalo En la cruz Yo te tengo por Bocú Guayacol con un cigarro Tengo un comentola Dame el favor Que vuelve el encendedor No hagas la maña Conmigo no ves a baila Ven y baila Pa' romperte la cocaina Está alucido Está como desvanecido Está mordido Con mi foto es malparido En la lata Párate de la butaca Dime guapa Pa' zambul De la ñaza Pero no fue mala fe Sé lo que tenía que hacer Pero no fue mala fe Sé lo que tenía que hacer Pero no fue mala fe Sé lo que tenía que hacer Pero no fue mala fe Sé lo que tenía que hacer DJ Eduardo El castigador Rescata ¡Suscríbete! los brutos, terminan presos de luto, yo escupo palo maluco, en su carro me escucho, sin truco estos tates por na, te voy a matar, me han puesto a pensarlo, te voy a grabar, son cuatro que tengo, soy su papá, y vive en todo el tupacata, está malo, está malo, pero parro, se va a arreglar la cunera hasta abajo, dímelo cantando como lo cago, si pierdo, pierdo y diga nos vamos, chapanunco, que lo más que haya quien somos yo las dovre y así me parimeno, pero dime si una chocha yo las dovre y así me parimeno, pero dime si una chocha ¡Jodas no break! 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 El lechón de mi flow le asusta, porque se ajusta a lo que gusta. Si no lo tengo, se busca un nuevo sistema. De la pista llena, alegría pa' tu cuerpo, sin macarena. La cosa se tranca, ya no hay candanza. Llego el que canta, y de la silla lo levanta, sin hacer trampa. Trapo como Atlanta, aquí no escampa. Aguanta que llegó grandpa. Mamazota, mueve la pala y se le olvida las penas. Que es lo que trae, with my sen, adelante abajo. Si vire el trago, yo pago. Y si te pones fresca, te guayo. Ese callo, de solo verte yo fallo. Si como baila chinga, hagamos el ensayo en lo claro. Vámonos y nos matamos, sin compromiso. Acabamos y chequeamos, en chumbarte como un aguacero es mayor. Y de la tabla fui pa' abajo hasta el desmayo. Y alopeame como un caballo, acercado. Mucha cintura y te llevo el que te trajo. Mi flow asusta, porque se ajusta a lo que gusta. Si no lo tengo, se busca un nuevo sistema. De la pista llena, alegría pa' tu cuerpo. Sin macarena, la cosa se tranca. Y amo y can danza, según que canta. Y de la silla lo levanta, sin hacer trampa. Un bravo como Alanta, aquí no escapa. Aguanta que llego grampa. Verá quien llega, cosa buena. El negro calde, sin problema. No se apene, porque mere. Este es andungueo, es pa' las mujeres. No se altere. Dime pa' tan meo, pa' que se entere. Convivo hasta sin papeles. Si no te gusta el bellaqueo, no me contene. Date la pa'l carajo y no me suene. A los gustos los colores, le canto a los malhechores. Y esos pollitos que se viven en mis canciones, son sus puestos reales, que na' compone. Coiso mal y así, mañana pueden ser lecciones. Mi flow le asusta, porque se ajusta a lo que gusta. Si no lo tengo, se busca un nuevo sistema. En la pista llena, alegría pa' tu cuerpo. Sin macarena, la cosa se tranca. Y amo y can danza, llevo el que canta. Y de la silla lo levanta, sin hacer trampa. Un bravo como Alanta, aquí no escapa. Aguanta, que llego un gran poa. Ego Cantero, en la Bayarde. Bla. Y Ciro duro sufre. Dile, dile. Ciro suave llora. Es que, es que tú eres muy mamado. Puedo inventar con Cantero. DJ Bla, en la Bayarde. A fuego. En el 2002, pa' luego es tarde. Tengo cuenta. Tengo cuenta. Tengo cuenta. Tengo cuenta.